La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa ya traí un billetón Desmadroso, desemorrolla, ni modo, esta vida me tocó Y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El surcentro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de amonto Para no hacer largo el cuento Y ya no salgo sin la super y el cuernón De atentados le he librado dos, tres veces Pero Dios no me dejó Vive en frente la traición Mi niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla, no importa la situación Mi amuleto de las suertes, la familia siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Y en las oficinas todo está bajo control ¿Quién diría que algún día el compañero si les iba a salir cabrón? Aquí seguimos, no me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!